Así como también hemos asistido a la reunión de las dos asociaciones ganaderas en nuestro municipio, nos interesa mucho trabajar con los ganaderos, tenemos programa de mejoramiento genético donde hemos dotado de sementales de registro, donde hemos entregado vaquillas también de F1 de las diferentes razas como es charolais, suizoamericano, suizoeuropeo, beef master, suizbu, cimental y vamos a continuar con este trabajo. La intención de nosotros en el área ganadera es que podamos nosotros ser autosuficientes para las personas que engordan su ganado, se puedan adquirir aquí mismo y que el recurso para los ganaderos se quede en nuestro municipio e incluso poder vender a otros municipios el día de mañana de excelente calidad. Tenemos ya varias comunidades donde pastan en común su ganado y que pues obviamente esto refleja el interés de los ganaderos. Tenemos el programa también que estamos a un mes, dos meses de iniciar la vacunación y desparasitación de manera gratuita por parte de nuestro ayuntamiento para los ganaderos y pues esto obviamente nos trajo muchos beneficios ya que el ganado no sufrió enfermedades mayores por problemas respiratorios o clostridiales y que también pudimos detener el problema de anaplasmosis y piroplasmosis por el desparasitante que aplicamos además del baño mosquicida y garrapacida. Entonces en el área ganadera también estamos comprometidos y sabemos que es una fuente importante de ingresos para nuestras familias. Vamos a continuar trabajando.